Han sido revelados 4 TV Spots de la película The Five Nights at Freddy's, pero hay un secreto. Estos 4 TV Spots fueron sacados del canal oficial de Universal Pictures, pero actualmente se encuentran como no listados, lo que quiere decir que solo las personas que dispongan del enlace de los videos podrán verlos. Y esto es porque los irán revelando poco a poco antes del estreno de la película. Lo que me hace pensar que serán los únicos TV Spots que usarán para darle promoción. Alguna persona con acceso a estos links los habrá filtrado, y bueno, ya están en manos de todos. Pero solo se pueden encontrar en alta calidad en el canal de YouTube de Universal Pictures. Yo descubrí esto gracias al pana GG Games, y eso me recordó que GG Games, Lurrus y yo, seremos los jueces de mi concurso de cosplays The Five Nights at Freddy's. Así que si tienes un cosplay hecho por ti, o pensabas hacer uno para la película, aún puedes participar, ya que solo faltan 3 semanas para el concurso. Puedes ver este video para más información. Regresando al tema de los TV Spots, en este video te los voy a mostrar en alta calidad, sacados del canal de Universal Pictures. Regresando al canal deたremesa. Regresando al canal de Tremontas. los otros dos que faltan los puedes ver por tu cuenta en su canal si ya se filtraron al menos dale apoyo en su canal oficial para que las vistas vayan hacia ellos el link para poder ver todos los tibia spots estarán en la descripción de este vídeo si el vídeo te gustó por favor regalamos me gusta y suscríbete a este canal para juntos llegar a los 200 mil suscriptores comparte mi contenido para llegar a más fanáticos del cine de terror y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima adiós